Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión os traigo un juegazo para Oculus Quest 2, Anshar War 2. Ya pude jugar su primera versión en Oculus Go y ya me pareció un juegazo, pues imaginaros esta versión 2 con las Oculus Quest 2 que tienen mucha más potencia, más resolución y sobre todo más potencia de hardware para procesar lo que es el entorno. Un juego de naves arcade en tercera y en primera persona, juegazo. Ah, por cierto, quedarnos al final del vídeo que sorteamos una Key, os lo explico al final. Vamos por el juego. Bueno, bueno, ya estamos dentro del juego. Aquí empezamos con el menú, estamos en una especie de hangar. El juego os aconsejo jugar con una silla giratoria, porque es un juego para estar sentado y con una silla giratoria mucho mejor para la inmersión. Y aparte los movimientos, yo en mi caso tengo asignado el movimiento de cabeza. Gran noticia, el juego está localizado al castellano lo que son los textos. Si apretáis aquí encima las tres rayitas, tenéis aquí los idiomas de los subtítulos. Español, francés, inglés y alemán. Dejarlo en español. El juego tiene modo campaña y modo multijugador. A nivel de campaña tiene una campaña bastante extensa. Aquí tenéis los diferentes niveles. Hay niveles que me han durado más de 15 minutos cada nivel y aparte son muy rejugables. El juego es muy inmersivo y tiene muy buenos gráficos para estar en una Oculus Quest 2, que se nota la potencia del procesador, que está súper optimizado todo. Gran banda sonora y una gran historia. Os voy a enseñar un par de misiones. Tenemos diferentes tipos de misiones. Ataque, cielo, tierra, proteger naves, proteger cargamento, visitar otros planetas. Bueno, muy variado de gráficos. Está muy, muy bien. Vamos a coger, por ejemplo, esta misión. Entramos para empezar. Aquí es el armamento que empezamos. Tenemos misiles y láser. Y con el string de la derecha controlamos la velocidad. Primera, os sitúan un poco en la historia. Como veis, está subtitulado a castellano. En este caso, tenemos que proteger esta nave del ataque de las oleadas de naves enemigas. Os van explicando un poco la historia. Y la historia está bastante chula, la verdad. Nos hemos quedado varados con esta nave y hay que protegerla porque ha llegado otro carguero intervesterano. Así que hay que protegerlo, que es este. Apretamos el botón para empezar, para hacer Skype. Vale, con la mano derecha utilizo el tema de apuntar. Y con la izquierda, los misiles. Aquí veis, por ejemplo, hay unos misiles. En el derecho, acelero. Ahora estoy en tercera persona. También podemos poner primera persona. El control es muy personalizable. Luego, con las líneas rojas, ves, aquí voy tirando unos misiles. Voy a romper las torretas de ataque. Vale, perfecto. Al principio es un poco caótico, pero una vez os acostumbráis, está muy bien. Eso sí, os aconsejo el tema de la silla giratoria. Vale, aquí estoy intentando romper las torretas. Fijaros. Hay una ahí arriba también. Vamos a tirar un misil. Vale. Aquí hay otra. Vamos a tirar un misil. Vale, y la última está aquí. Vale. Salimos de aquí. Aparte, os van dando ítems, ves, aquí hay un corazón que esto os da vida. Y aquí ir intentando esquivar los misiles que nos van tirando. Vale, ahí hay otro ítem. Voy a cogerlo. Esto es vida. Luego, con los dos botones a la derecha apretados, hacéis un giro. Vale, aquí está lleno de enemigos, ¿los veis? Voy a tirar misiles. Esta es como... Está como con... Una especie de... De protección. Vale. Aquí hay otra. Vale. Voy a coger vida. Es un poco caótica, ¿eh? Como veis. Pero es muy divertido el juego. Vale. Las torretas. Torretas. Salgo de aquí porque me están atacando. Eso sí, es un juego que tenéis que estar bastante acostumbrados al tema de los mareos, ¿eh? Podéis pensar en la nave. Tenéis indicadores por dónde vienen los enemigos. Aquí hay otra nave. Vale, una destruida. Voy a coger las balas. Me están protegiendo de allí. Aquí dice que ataquemos este punto. Vale, vamos a dar la vuelta. Aquí hay un punto débil. A ver. Aquí hay un enemigo, ¿lo veis? Le quiero un misil. Vale, perfecto. Cojo con misil. Separo un poco. Vale, aquí hay que darle a esta especie de... ¿Ves? Nos está marcando dónde tenemos que dispararle. Aquí hay otra batería de llaves radiadoras. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Salimos de aquí. Ya acaban de matar una vez, ¿veis? Entonces continuaría a partir del último punto de control. Fijaros la calidad visual para ser una Soculus Quest. Lo bien que se ve, ¿eh? Acabo de tirar un misil y he derribado una nave. Aquí hay un bombardero. Aquí nos marca a la izquierda. ¿Lo veis? Vale. Acabo de tirar un misil. Perfecto. Aquí hay otro. Le tiro misiles. Perfecto. Impactado. Cojo vida. Fijaros qué gráficos. Más buenos para hacer un juego de naves, ¿eh? Tiro un misil. Perfecto. Podéis pasar también por dentro de los satélites. Si están agujereados. En tercera persona o en primera. Ahora vamos a cambiar al modo en primera persona. Fijaros que podemos pasar por dentro los asteroides. Con el stick de la derecha podéis acelerar y frenar. Se juega mejor en tercera persona, ¿eh? Pero también en primera persona mola bastante. Es una pasada para lo bien optimizado que está el juego. Para pasar a tercera persona a primera, apretáis el menú y activáis aquí. Primera persona. Volvéis a Resume Game. Ahora estoy en primera persona. Fijaros qué inmersión que se consigue. A ver si consigo pasar por dentro de algún asteroide. Mira, ahí hay uno. Ahora estoy controlando el control con el stick de la derecha. Si bajo o subo el mando, cambio la dirección. Es un poco diferente calcularlo en primera persona. La verdad es que cuesta bastante más la inmersión. Es mucho más chulo, pero la sensación de control es bastante complicada. Más que todo estáis controlando con el stick de la derecha. Tienes un montón de modos de control, ¿eh? No, no, no. Uy, 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 uy. He pasado, pero de milagro, ¿eh? le tiro un misil a este perfecto yo prefiero la tercera persona en este juego porque me cuesta bastante el control en primera persona pero que sepáis que lo tenéis y la sensación de estar volando es bastante brutal para ser unas unas Oculus Quest me recuerda un poco el Valkystar Squadron que la verdad es un juegazo para PC pero os he hecho pensar que estamos jugando en unas Oculus Quest wow que pasada los astronautas si movéis la mano también rotáis bajar, subir voy a coger el item este esto es una especie de escudo hay una puerta para pasar me acabo de reventar con su misil misil vale, perfecto vamos a cambiar el que hace a tercera persona apretáis el botón de menú tercera persona volvéis a Resume Game y ya estamos en tercera persona me gusta más el juego en tercera persona porque es más fácil aparte al pilotar con la cabeza lo que es la sensación de control en mi caso me gusta bastante más a ver si encuentro los enemigos ahí hay otro le tiro un misil vale, uno menos vale, perfecto pues hemos pasado bueno, bueno juegazo súper recomendado para los que os gustan los juegos de naves en tercera persona y en primera persona así que tenéis para elegir eso sí los que os mareáis poned tercera persona porque en primera persona podéis potar el juego tiene una gran campaña la historia está muy bien localizado al castellano lo que son los textos gráficamente muy bien la banda sonora también muy bien así que un juego muy redondo súper recomendado desde el canal por cierto tengo una key para sortear entre todos vosotros para conseguir esta key ¿qué tenéis que hacer? pues os tenéis que apuntar al canal de Telegram ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram os apuntáis al grupo de Telegram si no estáis unidos y luego dejáis un comentario en el vídeo un comentario si os gusta el juego o no os gusta dejar un comentario la gente que haya dejado un comentario y sea del grupo de Telegram sortearé entre todos vosotros una key así que atentos porque es un juegazo y merece mucho la pena para los demás un juego muy recomendado muy divertido y un juego que le van a ir dando soporte también tiene un modo online donde podéis competir con otros compañeros actualmente la comunidad online no es que sea muy grande pero yo ya he podido jugar un par de partidas online y la verdad muy divertido si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal sobre todo dejadme feedback y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!